¡Felicidades! 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 Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mirá que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me hirvió A ti, 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 a ti Pero que ven pa' acá, que vamos a celebrar En el día de tu santo te queremos saludar El día de tu cumpleaños y lo que estamos celebrando Y aquí tú estás gozando, yo sé que tú estás gozando ¡Epa! Música 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 Música